¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a todos ustedes señores a Navidad de Minecraft En que en esta ocasión estamos finalmente en el top 5 de casas navideñas tan bonitas que son estas épocas señores Faltan si no me equivoco dos días para Navidad, bueno para la nochebuena más bien tres días para Navidad, Navidad Entonces pues estén súper preparados señores porque va a ser muy hermoso Y bueno pues en este canal les tengo que desear muchísima felicidad y que se la pasen muy bien en su Navidad Y también en el próspero año nuevo que va a iniciar ya pronto, me imagino que les voy a hacer un video de fin de año El año pasado les hice uno, entonces pues yo creo que vamos a continuar con la tradición y les voy a hacer otro Pero bueno, ahora sí sin más rudo, antes de iniciar vamos a ver si podemos para el reto de este video de este top 5 Que son 5000 likes, yo estoy seguro que los vamos a completar señores Ya que siempre contamos con su apoyo y es hermoso Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con este top 5 Evidentemente en el lugar número 5 tenemos una casita creada por nuestros amigos Illuminati Builder MS Dios mío es el tercer top 5 en el que salen estos amigos, bueno es que lo hacen demasiado bien porque es un equipo de construcción Y siempre organizan todo muy bien para hacer unas creaciones excelentes Y pues bueno realmente se lo han ganado señores Y en este caso les tocó el lugar número 5 Y pues eso ¿no? Aquí tenemos afuera un mono de nieve como se lo pueden ver con una naricita que le puedes clicar Luego tenemos un camino así bonito ¿no? Y mucha nieve, unos carabelos gigantes navideños Vamos entrando a la casa, unas barreras de nieve Tenemos aquí una casa, la casa de what? Casa de la mascota, sí me imaginé ¿eh? Que era la casa de un perro ¿eh? Porque esto está muy grande Me imagino que esto es la silla de Papá Noel No sé, bueno, de ese 100 Bueno, no sé, parece una silla de esas ¿no? Pero bueno, acá afuera tenemos arbolitos Esto es como una casa Pero una casa enorme ¿no? Es una casa hecha a super escala enorme Entonces, bueno aquí tenemos Muy importante Vamos a leerlo ¡Hola Ravenx! Espero que hagan este top 5 de casas navideñas Ya que me he esforzado mucho En esta casa somos 3 personas que construimos esta casa gigante La casa es simple pero trae lo necesario En la decoración navideña Espero que te guste Y aquí están los que lo crearon Sergio X Games Han Franco y 6 ¿Y what? Falta uno ¿no? ¿No eran 3? Ah, no metieron el tercero Pobrecito A ver, ¿este qué es? Bueno, es lo mismo Ok, vamos a entrar a la casa Y como les digo Es una casa creada super enormemente Que tenemos pues una chimenea gigante Un árbol navidad La cama Y no sé, el tema me gusta muy bien El tema está bien hecho Aquí tenemos las personitas tomando Tomando pues un pequeño calorcito bonito Y tenemos una galleta Leche y galletas para santa Wow Esto no parecía leche Si no me dicen no me doy cuenta Aquí tenemos otros carteles Vamos a ver qué dicen Adentro de los regalos Hay cofres con regalos What? Adentro de los regalos hay cofres con regalos Un tren de juguete Miren qué creatividad tan enorme Para Robrex Ay, yo quiero abrir mi regalo Vamos a abrirlo Tan, tan, tan What? Oye, no Oye, no Oye, no Mi regalo no tiene cofre No No, no me engañan Bueno, vamos a ver si los otros tienen Para los subs A ver Ay, sí, no Para los subs sí hay muchos cofres Oh, qué pico de diamante Nada más le regalan un pico de diamante Bueno, entonces no me siento tan mal Vamos a ver este que trae Tampoco trae nada Santa se portó mal Estas, estas vacaciones What? Los subs de Robrex A ver Óyeme, óyeme Pero estos regalos ¿De qué se trata, eh? No, se dan un cofre Pero bueno Vamos a ver quién se va en el lugar Número 4 En el lugar número 4 Tenemos a Kara Ay, yo puedo Yo puedo, a ver, burro Ayúdame a pronunciar Karaokeans Ok, de karaoke Me imagino Es lógico, ¿no? Aquí tenemos un libro que dice Hola, Robrex Esta es mi casa Y espero que Estamos en el top karaokeans Entonces, bueno En teoría Yo aparecí dentro de esta casa Entonces una casa pequeña Que es navideña Y tenemos un pequeño Bastante pequeño arbolito Y pues eso Es una casa chiquis Pero no solo eso Es decir Hizo como una pequeña aldea En la cual nosotros Podemos estar caminando Toda decorada de navidad Cosa que fue Lo que le sumó más puntos A esta casa Dios mío What? Aquí hay otra casa Dios mío Vamos a meternos Bueno, está bonito Ustedes se dan cuenta Que pues hay esfuerzo, ¿no? Cuando ves tantas construcciones Tantos, no sé Tantos caminos Tantos árboles Se nota el esfuerzo Que le han puesto detrás Tenemos una bandera de México Uh, viva México Ok, aquí que dirá Fuck No sé qué dice Es que como no puedo activarme El creativo Porque está bloqueado Ya sé que puedo activarlo Con el open land ¿Sabe qué? Con esto Ah, ¿dónde está? Bueno, pero El punto es que está mejor así Vamos a seguir caminando Tenemos un reno Tenemos la santa Tenemos un regalito Y tenemos bastantes cositas Interesantes, ¿eh? Realmente me gusta bastante esto Pinta muy bien Y está muy grande Y el esfuerzo O sea, el esfuerzo detrás Se ve enorme No me pueden decir que no Porque es una ciudad sota Y Dios mío, ¿eh? Está épico todo esto Y el árbol más grande de Navidad Y pues eso, ¿no? Este ha sido El lugar número 4 En el lugar número 3 Tenemos, pues, un canal Que se llama Minecraft Construcciones Que, pues, ha hecho Lo que vende siendo Una casa, ¿no? Una casa tal cual Lo que pedimos Una casa enorme Con una skin de Rabasanta Atrás Rabasanta Este Y pues bueno Este me ha gustado bastante Por el tema De que, pues, sí Es una casa tal cual Aquí tenemos un cobredito Vamos a verlo Vamos a verlo Rabasirwin79 Bueno, el nombre de Del creador Es Irwin Y su canal es Minecraft Construcciones, ¿no? Entonces Pues aquí nos dice que ¡Ay, no! El Texture Pack ¡No! Lo siento, amiguito El Texture Pack Tenía uno aquí, ¿eh? No sé si era ese No, es el de John Cena Y el otro Bueno, lo siento, amigo Pero el punto es que Como quieras Se ve bonito todo, ¿no? Entramos a la casa Y me encantó el diseño Me encantan este tipo de escaleras Estilo Semiflotantes Modernas Y digo Ustedes pueden ver que O sea Wow, un portal Ustedes pueden ver la calidad De la casa Está bonita, ¿no? Aunque probablemente Ustedes van a decir Ah, entre la cuatro Se me hizo que la cuatro Tiene más cosas Pues sí, pero En este caso Tiene una casa Que la hizo muy bien Y pues Por eso pienso Que se ganó el lugar Que se ganó el lugar número tres Como quiera, pues Los cinco que salen aquí Todos están hermosos Entonces no se aponen Pero bueno Vamos a ver Quién ganó el lugar Número dos Me he quedado impactado Al ver esta super creación De pirata Gamer Dios mío, señores Que ha hecho No sé Es como un tipo No sé Árbol gigante Es como otra ciudad ¿No? Pero esta sí es una ciudad Que está en el polo norte Porque aquí tenemos Este bioma tan hermoso No me acuerdo Cómo se llama este bioma Pero el punto es que Este bioma es muy raro Eso sí, lo único que sé Y pues tenemos Lo que sería El árbol central Tenemos varios de estos ¿Cómo se llaman? Los faros Y muchas decoraciones navideñas Un pequeño santa por allá Una casita por acá A la cual vamos a entrar No sé realmente Cuál será la casa principal Si esta o la otra Pero Como quiera ¿What? Porque hay tipos formados ¿Eh? ¡Lole! Esto me parece No sé qué me parezca Es una tienda Definitivamente Me imagino Una tienda de regalos Probablemente Porque estamos hablando De la navidad Una Un golem Un golem Un monito de nieve Ok, vamos a meternos A esta casita Que me imagino Que es la principal Porque era chiquita ¿No? Donde ha de vivir Me imagino Entonces Pues si tiene habitantes Como ustedes pueden ver Son soportes para maduros vestidos Y ustedes pueden decir ¿No? Ustedes pueden también Dar sus críticas En los comentarios Pero realmente A mi me pareció Bonita ¿No? Me pareció Atractiva Esta creación Y pues eso Vamos a ver ¿Quién ganó El lugar número uno? Wow, wow, wow El lugar número uno Fue por GamesNX En guión 01 Y puede ser En lo que consiste Bueno aquí tenemos Lo que sería No, el texture pack Creo que este texture pack Si me lo descargué Nada más me descargué Uno que era este El Sfax Sabe que Bidecraft Lo ponemos Bueno, si es que Si es que se pone Algún día No, no te trabes Ahí ya está Ya se puso No sé si era este El que debía usar Pero bueno Aquí lo tenemos Y bueno Está bastante colorido Como ustedes pueden darse cuenta Es como un tipo Base militar Navideña What Si, tenemos barcos Así enormes What Tenemos este Pues muchas cosas militares Tengo que decirles Helicópteros Montañas En las cuales tienen Casas navideñas Con caramelos Miren Oh Dios mío Si que luce Y me imagino Que este si era El texture pack Porque se ve muy navideño Todo Y Oh Hay un arbolito adentro Yo quiero entrar Ay No, si Definitivamente será El texture pack Miren como se ve Todo un cubo De Robin de navidad Miren que bonito Está Ay Creepercito Entonces Vamos a la zona Del árbol Para que ustedes puedan Admirar Oye Ese Ese cactus Está chueco Oh Otro árbol Otro árbol Con un trenecito Alrededor Y con regalos Miren que Bonito Le quedó Realmente me gusta No sé Para mí si es el lugar Número uno Ustedes también pueden comentar Obviamente Hola amiguito ¿Tú qué? Pero Pues si me ha gustado Bastante Todo Todo se nota ¿No? O sea Se nota el esfuerzo Luego Luego señores Entonces Pues prácticamente Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les sea Súper encantado Así cierto Ahí en la trago que dice Feliz navidad Merry Christmas Entonces Bueno También pueden comentar De abajo De que quieren que sea El siguiente top 5 Y Pues nada más Eso señores Yo me voy despidiendo Un like Apoya demasiado Al canal Y no cuesta nada No se les olvide Si nada más que si Yo me despido Nos vemos Hasta el siguiente Peace out No se les olvide No se les olvide No se les olvide